Bueno, soy Carlos, pertenezco a la cooperativa de consumo Mercosol de la ciudad de Río Cuarto y además junto a mi compañera Lucía, somos productores avícolas y producimos de manera que se llama gallinas felices, son gallinas sueltas, criadas a pastoreo y alimentadas con maíz. Y esto lo hacemos en la granja del descanso, en la zona de Espinillo, junto a dos familias más, la familia de Víctor y la familia de Martín, que producen verduras agroecológicas y nuestros productos elaborados de esta forma los ofrecemos en la ciudad de Río Cuarto a través de bolsones y participando en ferias de Río Cuarto y zona y también los distribuimos a través de puntos de distribución en distintos lugares de la ciudad y de esta manera aportamos a la soberanía alimentaria llevando alimentos de calidad a un precio justo y producidos de manera natural, agroecológica y respetando los procesos.